Trabajar de camionero en Dinamarca es un buen trabajo, se gana bien. En este video vamos a descubrir cuánto gana un camionero mensualmente en este país. He hecho este video porque, bueno, acá un seguidor me ha pedido y me han escrito varias veces que si puedo hacer un video con esta información. Entonces voy a compartir con ustedes cómo es el trabajo de camionero en este país y cuánto se puede ganar. Así es de que quédate hasta el final del video. ¿Qué tal mi gente? Bienvenido a este nuevo video. Mi nombre es Luis y esto es Dinamarca, país ubicado al norte de Europa. Bueno, yo no estoy manejando un camión, esto es un carro particular. Pero sí hice un curso acá en Dinamarca para sacar la licencia para manejar camión y manejar bus. Bus o camión de pasajeros, creo que en México le llaman camión. Pero en mi país se le llama bus de transporte público. Ya que yo tengo experiencia porque en mi país trabajé como chofer de bus de pasajeros. Entonces yo tenía mi licencia de conducir de mi país, pero pude hacer el intercambio por la licencia danesa, pero para conducir vehículos pequeños. Para poder conducir un camión o un bus tenía que hacer el curso, aprobarlo. Y hay dos maneras, porque por lo general en este país hay muchas empresas que importan u otras que exportan productos. Entonces la mayoría de camioneros daneses o bueno extranjeros que trabajen en este oficio deben hacer un curso y aprenden mucho sobre las reglas de toda la Unión Europea. Ya que se trabaja manejando o llevando productos a otros países de la Unión Europea. El curso para obtener la licencia de camión no se demora mucho. Bueno, es la misma que se hace cuando se obtiene para manejar también bus de pasajeros. Aunque esta pues tiene más restricciones o más reglas, porque se trata pues de vidas humanas, de transportar personas. Cuando es de camión creo que el curso dura menos. El curso que yo hice duró tres meses, eran doce semanas. Y con eso aprobando la prueba teórica con la policía y la prueba de manejo, se puede obtener la licencia de manejar para camión o bus. Pero la de manejar camión creo que dura menos. Más sin embargo, voy a revisar en el computador, voy a buscar para mirar realmente cuánto se demora el curso. Por si a alguna persona le interesa, ya que me han escrito bastante, lo reitero. Cuando se trabaja como camionero, pues hay muchos beneficios. Y también acá, ya que en Dinamarca se trabajan solo 37 horas por semana. Cuando se trabaja de camionero, pues sí hay que trabajar jornadas extras. Como se puede llegar a trabajar 48 horas por semana. Pero también esto es compensado con un descanso del mismo tiempo. También cuando se maneja en carretera, sea dentro del país o fuera del país, hay algunas reglas para los choferes. Como manejar solo dos horas y media. Y de ahí hay que tener una pausa. O sea, cada cuatro horas y media un chofer de camión tiene derecho a 45 minutos de pausa. Que las puede dividir de pausas de 15 minutos, de media hora o de 45 minutos. Manejando lazos máximos de dos horas y media. Y por todas las vías de este país, también fuera de Dinamarca, hay unos lugares que se llaman Rasteplex, que están en inglés. Que son lugares de descanso, donde los camioneros encuentran un parquero adecuado para sus mulas o tractomulas. Donde encuentran baños, donde encuentran restaurantes. Este trabajo de camionero también, pues, es mixto. Cuando yo estuve haciendo el curso para la licencia de, bueno, de bus, y también estaba con los de camión, porque algunas clases las tomábamos, pues, juntos. Entonces vi que habían muchas mujeres haciendo el curso para tener el carné de conducir camión y bus urbano o de transporte de pasajeros. Y hay muchas mujeres que manejan estos transportes, tanto tractomulas como buses de pasajeros. Un requisito muy importante para poder trabajar en este oficio, acá en este país, es el idioma. Por lo menos, hay que defenderse con el idioma inglés, ya que Dinamarca, en Dinamarca se habla el idioma danés. Y la ventaja es que los daneses también hablan inglés. Y ya saliendo de Dinamarca, pues, se necesita hablar inglés para cuando se trabaja o se hay que ir por los diferentes países de la Unión Europea, porque cada país tiene su propio idioma. Entonces es muy importante saber inglés. A este lugar llegan camioneros procedentes de toda Europa. Estos camiones que están acá vienen de diferentes países. Estos lugares los hay por todo el país. 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 al grano para mirar lo de los cursos y cuánto gana un chofer de camión para esto yo voy a buscar acá en el idioma danés información sobre la escuela que es la más conocida acá en dinamarca que fue donde yo tomé el curso para para obtener el carnet de conducir de bus entonces esta empresa se llama decra de crack punto de co y aquí ya nos abre la página de la empresa y aquí están todos los cursos entonces voy a mirar acá en este que es donde está lo del camión y aquí lo van en leer más ahora voy a traducir para poder entender mejor al español entonces acá ya está la traducción al español y acá en esta parte encontramos para camión porque se pueden hacer otros cursos relacionados con la rama del transporte como este de máquina elevadora para manejar autobús para conducir taxi para continuar bueno otra clase de educación como mecánica para trabajar transportando personas tienen alguna incapacidad para manejar carros más pequeños como camionetas y aquí hay otra para transportista que es lo mismo de camión entonces voy a acá donde dice leer más y aquí nos sale nuevamente la información nuevamente voy a traducir bueno aquí ya está en español y acá nos dice conviértete en camionero una licencia de conductor de camión abre las puertas a una serie de interesantes oportunidades de trabajo en la industria del transporte entre otras cosas puede convertirse en conductor de carga y tener la oportunidad de conducir varias mercancías por dinamarca y europa también puede optar por convertirse en un conductor de reubicación y ayudar a personas y empresas a reubicarse yo voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo el enlace de esta escuela de conducir para que puedan consultar y bueno aquí hay otra información que dice la industria te extraña porque si hace falta mano de de o faltan conductores acá en este país para camión dice estás desempleado quieres cambiar de industria entonces las oportunidades de trabajo en la industria del transporte son realmente buenas y por ejemplo acá encontramos algunos comentarios que han hecho personas que han tomado este curso acá este señor henry dice acabo de completar un curso de 10 semanas con remolque delantero y remolque sólo puedo dar las máximas calificaciones a todos los empleados de barabán súper buen lugar para estar y aquí hay una mujer que se llama katrine bior stengar dice toma un remolque delantero y cuelga de decra esto bueno no se traduce exactamente bien pero ella hizo esto quiere decir que es un curso adicional para poder cargar un remolque en la parte de atrás de del carro que ella conduce el camión o el bus bueno y esto lo que puede ganar un chofer de camión en dinamarca voy a buscar acá en danés para que nos dé información más relevante bueno acá en esta misma página donde se saca la el carnet de conducir para chofer de camión está la información cuánto puede ganar un chofer de de camión y aquí está la información pero voy a traducir al español aquí ya está traducido que gana un camionero y aquí dice un camionero calificado gana un promedio de 33 mil coronas mensuales incluido pago de vacaciones sucede vacaciones ahorro especial y pensión por aproximadamente 37 horas de trabajo por semana si conduce por la tarde o noche y trabaja horas extras por supuesto puede ganar más hasta 50 mil coronas al mes un camionero no calificado gana un promedio entre 28 mil a 30 mil coronas al mes las cifras son estadísticas de dinamarca y aquí hay un bueno un link para revisar en uoge punto de acá jovindes de hecho en esta página que se llama jovindes punto de acá se pueden enviar hojas de vida para conseguir trabajo acá en dinamarca según estadísticas de dinamarca el danés promedio tiene un ingreso mensual de 27 mil 170 coronas esto fue una estadística hasta 2019 un camionero gana así más que el danés medio o sea que un camionero gana lógico más que cualquier otro empleo no calificado y aquí bueno dice que porque ser camionero camino corto el trabajo sólo se necesitan 30 días para obtener una licencia de conductor de camión puede comenzar de inmediato cada semana se inician los cursos para obtención de permisos de conducción de camiones y existen las necesidades de nuevos conductores entre otras cosas debido al aumento de las compras en línea es gratis y está empleado de lo contrario sólo cuesta tres mil 780 coronas si está empleado tu centro de trabajo caja seguro desempleo debe otorgarte el permiso de conducir si estás desempleado porque aquí en dinamarca se paga un subsidio de desempleo para cuando una persona queda sin trabajo entonces está este subsidio de desempleo le paga o le colabora para la licencia si se quiere sacar y ve aquí dice que hay gran escasez de conductores hay una gran escasez de conductores en dinamarca debido a la alta edad promedio en la industria y al aumento del comercio en línea por lo tanto existe una buena oportunidad de ir directamente a trabajar una vez que haya recibido su licencia de conducir según un eje punto de cada tasa de desempleo entre los conductores calificados recién calificado bueno repite lo mismo es sólo del 3% y bueno aquí hay más información igual como como he dicho voy a dejar el link hola el enlace acá abajo en la descripción del vídeo para puedan consultar más a fondo la información sobre ser camionero acá en dinamarca conclusión vamos a ver cuánto gana un chofer de camión aquí en dinamarca voy a hacer la conversión a dólares americanos para tener una idea ya que cada país tiene su propia moneda entonces lo voy a hacer con el salario mínimo que vimos ahí porque un chofer calificado o profesional gana 33 mil coronas mensuales pero uno no calificado gana entre 28 mil a 30 mil coronas mensuales lo voy a hacer con las 28 mil coronas aclaro que este salario es antes de impuesto el impuesto en dinamarca es del 39 por ciento que se descuenta a este descuenta a este total entonces si tenemos 28 mil coronas esto lo vamos a dividir en 6 coma 71 que está al cambio una corona danesa esto nos da un igual de cuatro mil ciento setenta y dos dólares y a esto le vamos a descontar el 39 por ciento y en igual nos está dando un total de dos mil quinientos cuarenta y cinco dólares mensuales por manejar camión hablando de las 37 horas semanales porque ya como chofer se trabajan hasta 48 horas a la semana y ahí ya se gana el extra por estas horas también se gana el recargo nocturno los días feriados o días festivos gracias por haber llegado hasta el final del vídeo si te gustó no olvides darle manito arriba comparte suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los vídeos que subo cada semana y nos vemos en un próximo vídeo